Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo video de ElectroFix. Hoy les vamos a estar mostrando como hacer la activación con la MKSD Ultra con el nuevo método 5G Mode. Vamos a comenzar. Bueno mi gente, esta tarjeta, esta tarjeta nueva me ha dejado sumamente sorprendido la velocidad que activa la tarjeta. Les estoy diciendo que en 10 o 5 segundos el equipo ya les va a quedar activado sin muchos problemas, sin muchos rollos de estar seleccionando el CyberMode. Incluso las GB Pro siguen funcionando, pero las MKSD están mucho más rápidas. Vamos a comenzar con el proceso. Van a verificar aquí, el teléfono está, vamos a darle aquí, vamos a darle Complete al 0. Estaba restaurándolo completo para que estuviera clean. Ok, aquí van a estar, esto es un teléfono, un iPhone 12 de AT&T, original de AT&T, está SIM Locked, ok. Miren aquí, SIM Locked, es de AT&T. Está en la versión 5.0.2. Miren que sencillo mi gente, lo que van a hacer es lo siguiente, van a insertar la MKSD Ultra con el SIM card, yo tengo una SIM card de SIM card de SIM card móvil. La van a introducir. Esperemos que el pop-up menos salga. Ok, aquí bien sencillo mi gente, van a seleccionar lo que es el 5G Mode, 5G Mode. Ok, aquí van a estar toda la lista de las compañías, diferentes compañías. Ok, que van a seleccionar aquí, la compañía original del iPhone. Ejemplo, mi equipo iPhone, pues yo voy a seleccionar, mi equipo iPhone es AT&T, yo voy a seleccionar US AT&T, ok. Bien sencillo. Si su equipo es Xfinity, o es Spectrum, o es Verizon, o es Verizon, US Verizon, XF. XF significa Xfinity, pero Xfinity y Spectrum es la misma cosa. Y si su teléfono es TrackFone, USST, que también es el que funciona para los TrackFone, ok. Y si es US Sprint, es Sprint, si es T-Mobile, así sucesivamente. Y aquí tenemos más compañías. En caso de que su compañía no aparezca en la lista, usted tiene que irse a Input en IMSI. Ustedes van a buscar lo que es el IMSI de su compañía del equipo. Eso es bien fácil, yo se lo puedo estar poniendo en la lista, no están todas, ¿verdad? Pero yo le voy a estar poniendo la mayoría de la lista de todos los IMSI en el mundo, en lo que es en la descripción del video, ok. Vamos a seleccionar aquí lo que es US AT&T, que es la compañía original de mi equipo. Y le damos a aceptar. Eso es todo, mi gente, no hay que hacerle absolutamente nada. Nada, miren aquí que rápido es, este de 5 al va a activar. Ya está, mi gente, eso es todo. Y miren cómo voy a levantar la señal. Veremos la segunda activación. Y miren que rápido ya va a estar activando. Ya levanto la señal. Y vamos a un contellajón. Y ya va a decir LTE. Van a ver. Ya está, mi gente, miren aquí. Home LTE. Miren qué rápido, mi gente. Esto es sumamente increíble esta tarjetita. Miren aquí. Vamos a entrar lo que es en la página web mía. Miren aquí. Ya está navegando. Donde pueden comprar esta tarjetita. En mi página web. Se van a ir a electrophicstore.com. Y van a ir a Shop Turbo Sim. Mi página tiene un bug. Tengo que arreglarlo. Es que se queda aquí en blanco. Pero simplemente le dan swipe down. Y van a buscar lo que es el MKSD Ultra 5G Mode. Y aquí van a estar los diferentes precios. Pueden comprarla. Los métodos de pago son este. No tenemos Paypal. No tenemos este método automático. Simplemente ustedes crean la orden. O si tienen alguna duda. Les voy a estar dejando mi Telegram. Para cómo hacer la orden. Para que sepan. Ya está haciendo llamadas y todo. Vamos a llamar que lo que es el 611. Bueno, aquí. Aquí ya está haciendo llamadas al Voicemail. Para que vean que está funcionando. Aquí está mi gente. Funcionando perfecto. Bueno, eso sería todo. ¿Verdad? Es bien sencillo. Este es un video cortito. Para que ustedes sepan. Como es que está funcionando la tarjetita. Aquí pueden ver lo que es. Funciona desde el iPhone 5. Yo te diría. Desde el iPhone 5S. Hasta el iPhone 13 Pro Max. O sea. Básicamente todas las versiones. Todas las versiones de iPhone. Se pueden desbloquear. Pero. Como les digo. Hay SIM card. Ejemplo. Yo he tenido problemas con H2O Wireless. No me activa con ningún equipo. No importa el equipo que sea. Pero la SIM card de H2O. No me levanta señal con ningún equipo. Tienen que ir probando las compañías. Que son compatibles. Dejándolas saber. Pueden entrar a nuestro grupo de Telegram. En el grupo de support. Ahí vamos a estar explicando. Las que son compatibles. Las que no. Y también si nos pueden ayudar. Para otros clientes. Para decirle. Mira. Pues esta funciona. Esta no. Pues nos podemos apoyar entre todos. Pero mi gente. Eso sería todo. Como saben. Aquí pueden entrar a la página web. Que es. Electrofixstore.com Van a Shop Turbo SIM. Y van a seleccionar lo que es. La MK SD Ultra. Que es esta que está aquí. Y eso sería todo mi gente. Y aquí seleccionan las partes que quieren. Cuantas piezas quieren. Y aquí le dan a Card. Y aquí van a poner toda esa información. Aquí ponen toda esa información. Viene siendo la dirección. Solamente estamos haciendo envíos a Estados Unidos. Pero si ustedes van a hacer una orden. De un ejemplo. 200. 500. 1000 piezas. Podemos hacer envío internacional. Ven. Aquí les va a aparecer la información. Aquí el shipping. El tipo de shipping que quieren. Y ya está. Eso sería todo mi gente. Que tengan muy buenas tardes.